Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. ¿Sabes por qué debes mezclar sal con jabón de lavar platos? Es simplemente algo que debe hacerse. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Se trata de deshacerse de la suciedad, el polvo y el desorden no deseado para mantener tu casa limpia. Ya sea tareas simples como quitar el polvo, aspirar o fregar el suelo. Di adiós a tus preocupaciones de limpieza porque con esta solución mágica, la limpieza se volverá mucho más fácil. Todos conocemos la lucha con las manchas y la suciedad obstinada que simplemente no desaparecerá. Pero, no temas, porque la solución ya está en tu despensa. Mezcla un poco de detergente para platos con sal, y tendrás una mezcla de limpieza que no solo es efectiva, sino también económica. ¿Cómo funciona? Mezcla 100 ml de detergente para platos con 100 ml de agua y agrega dos cucharadas de sal y una cucharada de bicarbonato de sodio. Remueve bien todo hasta que esté completamente mezclado. Ahora, coloca esta mezcla en una botella vacía de detergente para platos para almacenarla adecuadamente. El detergente para platos es conocido por su capacidad para eliminar la grasa, y cuando se combina con sal, se vuelve aún más efectivo. Esto hace que la mezcla sea ideal para abordar superficies grasas en la cocina, encimeras y parrillas. Se puede aplicar en fregaderos, azulejos y otras superficies duras. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.